Entre risas, recuerdos y nostalgia, los docentes de la Universidad del Magdalena fueron homenajeados en el tradicional evento de reconocimiento a su labor, que se realiza anualmente con el liderazgo de la Vicerrectoría Académica. En el agasajo realizado en el Teatro Pepe Vives Campo de Cajamac, 22 docentes recibieron las distinciones Medalla al Mérito y la Excelencia en los ámbitos ambiental y académico e investigativo, Diploma al Mérito y la Excelencia y Profesor Distinguido por su entrega, compromiso y vocación en pro de la transformación de vidas y el desarrollo del territorio. Recibo este reconocimiento con mucho agradecimiento, digamos que un reconocimiento también que se hace a años de esfuerzo, de dedicación en materia académica, de docencia, de investigación y de extensión. Eso es muy valioso, esos son detalles que lo estimulan a uno a tratar de mejorar y ahora voy para los 40 años, pero eso es con mucho tesoro, con esfuerzo y con dedicación. Le agradezco mucho la universidad de haberme tenido en cuenta y orgulloso de ser parte del equipo Unimatalena, de esta gran alma mater, creo que tenemos mucha responsabilidad para con la universidad, para con el departamento, para con los estudiantes. El mejor reconocimiento está en lo que uno hace y ve cómo crece ese bachiller que llegó y cómo le entrega a la sociedad un profesional que además de ser profesional, uno le ha ayudado a sacar todo ese valor humano, todos esos valores éticos, morales. En esta ocasión, el evento fue con motivo de la conmemoración de los 60 años de historia de la alma mater y la escenificación de la época fue gracias al programa de cine y audiovisuales y la participación de docentes que realizaron presentaciones de baile y canto. Ha sido como que un año muy dedicado a lo que fue la universidad, a cómo ha crecido, a lo que es hoy en día, a reconocer lo que nos antecedió y que nos ha llevado al momento, como decimos, de recoger los frutos.